Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z... bueno, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Z Kakarot Bueno, hoy os traigo algo realmente increíble y al cual tenéis que darle al botón de like a tope Antes de nada, dejadme deciros una cosa, solo una Tenemos un micrófono nuevo, un brazo nuevo de micrófono, ¿para qué? Para los directos que estamos efectuando en el canal de Twitch, estamos jugando a Twitch, a estos dos pedazos de juegos Dragon Ball Z Kakarot y Dragon Ball Xenoverse 2 Esta noche vamos a hacer un evento del Kakarot increíble, donde vais a poder verme, ayudarme Además estamos viendo las finales, las World Finals que van a acabar ahora de Dragon Ball FighterZ Mañana se anuncia Goku Ultra Instinto Dominado y necesito que todos esta noche estéis conmigo en Twitch Completando al 100% el Kakarot porque estamos completando la versión de PC y tenemos casi todos los trofeos completados Ahora, este vídeo lo estáis leyendo bien, hoy os traigo una teoría un tanto especial y que creo que os puede servir Creo que... quiero sacar un debate con todos vosotros, ¿no? Quiero sacar un debate porque lo que vamos a vivir esta noche y lo que voy a enseñaros es un secreto de Dragon Ball Z Kakarot Una parte de ese secreto en el cual se habla o hay cositas de Dragon Ball Xenoverse, del universo de Dragon Ball Xenoverse Entonces, es muy importante que te sientes, que tomes asiento, que le des al botón de like, sobre todo para mirar este vídeo Porque creo que te va a gustar este vídeo, creo que este vídeo es para ti y creo que este vídeo es para toda esa gente Que aún me pregunta, muchas personas me preguntáis si va a salir el Dragon Ball Xenoverse 3 Pues bueno, no lo sé si va a salir el Xenoverse 3, pero sí que sé lo que he visto en Dragon Ball Z Kakarot Así que os voy a posicionar y os lo voy a enseñar aquí, en este vídeo, hoy en vídeo Bien, resolución del caso, resolución de los temas ¿Cómo llego a esta conclusión? ¿Xenoverse 3 es posible? Bueno, ayer estábamos en directo, como todas las noches en Twitch Repito, tenéis el canal en la descripción y me podéis seguir Seguirme es gratis y ver los directos también Es donde hago ahora los directos, así que por favor, si eres un gran saiyan, sígueme Ayer estábamos en directo completando el 100% del juego del Dragon Ball Z Kakarot Nos faltan 5 trofeos, ya hemos completado la historia ahí, ahora la subiré al canal principal Y me hablasteis de un final secreto Bueno, un final secreto ¿Qué será? ¿Una ova de Dragon Ball? Normalmente los finales secretos suelen ser cositas relacionadas con el juego Y que no te esperas, de ahí, final secreto Bueno, pues estábamos en directo, hacemos el final secreto Desbloqueamos el final secreto Y cuando desbloqueo el final secreto Me encuentro a Mira Yatowa A Mira Yatowa Lo que me extraña, porque mi reacción en directo fue bastante notoria Porque, a ver, yo no me esperaba esto Lo que me extraña, realmente, no es Mira Yatowa Es que hay un momento del vídeo En el cual, creo que lo habré captado Porque creo que lo he grabado Entonces os voy a poner la parte del directo de Twitch Hay un momento en el cual Mira Bueno, Yatowa Le dice a Mira que se van Que se van a otra línea temporal Ya sabéis que Bandai Namco Distribuye los juegos de Dragon Ball Y que cada empresa desarrolla su juego de Dragon Ball Han dejado una pista Han dejado un glitch En Dragon Ball Z Kakarot No lo sé Pero hemos visto Bueno, sí que lo sé Han dejado una pista Mira Yatowa Diciendo que se van A otra línea temporal Que disfrutemos destrozando los monstruos Porque ellos se van A otra línea temporal Bien, esto En directo Me pilló Por sorpresa Lo cual Me llevó a la conclusión De que O hay Historia nueva De Dragon Ball Super O lo que sea En Dragon Ball Z Kakarot Historia nueva Donde Mira y Towa Nos los volvemos a encontrar O Directamente es un guiño Al Xenoverse 3 Me voy a otra línea temporal Había gente Que me decía Que bueno Que Towa estaba ahí Porque Ese es el inicio De Dragon Ball Xenoverse No lo sé Porque Mira Se creó Bueno, yo a Mira La vi en el Dragon Ball Xenoverse Ya creado No en el Z Yo no sé Si se ha ido Del Xenoverse 2 A otra línea temporal No lo sé Yo solo sé Que Toki Toki Puso un huevo En el Xenoverse 2 Y que me he encontrado Con esto Juzguen ustedes Os voy a poner La parte Del vídeo Donde se ve Lo que dice Towa Y vosotros mismos Mirad Juzgad Opinad Vosotros mismos Y en los comentarios Quiero que me pongáis Que es lo que opináis Yo sinceramente Si que veo Que para Next Gen Un Xenoverse Puede ser posible Puede ser posible Os dejo con el vídeo Miradlo ¿Por qué salen estos aquí? En este hobby Han Un saludo Para la Armada De Fran Teyser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡Suscríbete al canal! Es que solo voy a decir una cosa Solo voy a decir una cosa Nos vamos a otra línea temporal Nos vamos a otra línea temporal Decidme una cosa Decidme una cosa Porque puede que haya vídeo en el canal Después de mucho tiempo Decidme una cosa ¿Se puede sacar este vídeo del cacarot? Decidme que se puede sacar este vídeo Que acabamos de ver del cacarot Por favor Por favor Bien, Saiyans Pues hasta aquí el vídeo de hoy Mi micrófono Bueno, mi brazo De micrófono y yo Nos despedimos Muchas gracias por haberme visto Ya lo repito Canal de Twitch en la descripción Podéis estar jugando con nosotros Esta noche estaremos al Dragon Ball Z Kakarot Jugando a tope Como hacemos siempre Intentaremos completar el 100% del juego Y os necesito a vosotros en directo Así que Bajaros la aplicación para móvil Seguidme en Twitch Activad las notificaciones Y cuando esté en directo Lanzará mensaje Avisará Y podéis entrar A ver el directo Conmigo Me lo paso muy bien Con ustedes por la noche Y este sábado Creo que es el día En el que completamos Al 100% El Dragon Ball Z Kakarot de PC Y además Además Ya estamos listos Para jugar a la versión De Playstation 4 Muchas gracias por verme Muchas gracias por seguirme Por estar aquí Como hacéis siempre Y Saiyans Dadle like a este vídeo Si os ha gustado Componerme en los comentarios Que opináis Nueva línea temporal En Dragon Ball Z Kakarot Nuevo Dragon Ball Xenoverse Bueno Mi opinión es Que podría salir un Xenoverse Pero Me decanto más Por la línea temporal De Dragon Ball Z Kakarot Este vídeo no tiene intención De clickbait En el sentido de que Va a salir el Xenoverse No lo afirmo en ningún momento En este vídeo Para que os quedéis tranquilos Pero me gusta generar Todo tipo de debate Entre los Saiyans Y todo tipo de feedback Os leo abajo En los comentarios Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Recordad Twitch En la descripción Esta noche En directo Kakarot ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!